...puestas culturales en esta semana desde la Dirección Municipal de Cultura. Buenas tardes, Ileana. Buenas tardes, Junel. 508 cumple Bayamo en esta oportunidad. Ese es el motivo de la visita de hoy, el aniversario 508 de la Fundación de la Villa de San Salvador, el próximo 5 de noviembre. El próximo 5 de noviembre, pero días antes vamos a estar ya realizando algunas actividades para esperar la fecha. Ahora, tendremos el día 2 a las 10 de la mañana la muestra plástica Evocación de Mi Ciudad y va a ser en el lobby de la Dirección Municipal de Cultura. Posteriormente, pero en Casa de Cultura, 20 de octubre, la peña primaveral de Pedrito, el chico del sentimiento, 4 de la tarde. Allí vamos a estar. En el Parque Juan Clemente Senero. No, en Casa de Cultura, 20 de octubre. Ah, en la Casa de Cultura, sí. Sí, sí, sí. Pedrito, desde que la pandemia ha estado azotando, pues ha movido su peña para la Casa de la Cultura 20 de octubre. Respetando siempre los protocolos de salud. El día 3, pues daremos las palabras de apertura y esta vez es con Aldo Daniel Naranjo, profesor e historiador de nuestra ciudad. Posteriormente, tendremos un panel. Esta vez el panel se llama 500 soles para Bayamo. Su moderador, Javier Vega, director de la institución museística Casa Natal, Carlos Manuel de Céspedes. El día 4 se estará lanzando el boletín Téa Incendiaria. A las 10 de la mañana, en el Museo de Cera. El día 5, pues ya tendremos, a las 7 y media, la ceremonia de las banderas. A las 10 de la mañana, la asamblea solemne. Estas son algunas de las que te traigo para el aniversario de la ciudad. Decirle a los internautas que, por favor, en las páginas de Facebook, allí vamos a estar también. Qué bueno. Gracias, Siliana, por todo lo que ha preparado la Dirección Municipal de Cultura en este 508 aniversario de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo. Te vamos a estar esperando la próxima semana. Si no vengo yo, vendrá otra persona, pero estaremos siempre en contacto. Pero habrá representatividad. Qué bueno. Gracias, Siliana. Una pausa y de regreso tenemos más.